Pero venga ya, pero si tenía apretado el shift, que tenía apretado el shift Me gusta Minecraft porque estoy todo cuadrado Vale, no Pero que mierda de gráficos son estos Ay, mira una oveja Claro que me mata con SLA cualquiera En esta serie nunca pienso usar el creativo O bueno, por una vez no pasa nada Hostia, he encontrado diamante Ah no, es Lapis Lazuli Joder Claro que me mata porque no tengo espada, no tengo espada 3 contra 1, que cobardes sois Vale, un team de 3, es fácil, puedo con ello, ya lo he hecho 3 veces Puto team de 3 Claro me mata porque no llevo armaduras, así 2 contra 1, ya os vale, joder Claro que me mata, si es que no tengo arco Ah, si, si que tengo arco, si ¿Y entonces por qué me mata? Eh mira, pues matemos todos al youtuber, que a lo mejor así conseguimos salir en su vídeo 1 contra 1, ahora sí Pues no, no, joder Busco novia con skin Cuidado, cuidado con la lava ¿Lava? ¿Qué lava? La que tienes a los pies ¡Qué hijo de puta! Pero, pero, ¿cómo que estoy enganchado? Que, que, te prometo que puedo dejar de jugar cuando quiera Que, madera, pues, alguien tiene madera Mesa de crafteo, ¿qué cojones es una mesa de crafteo? Pues no me ha quedado mal la casa, después de 85 millones de horas construyéndola Está bien La casa está bien, pero no es simétrica, no es simétrica Ay, qué bonita mi casa ¡Puto perchita de los cojones! Pero vaya pingueva ese tío, ¿qué se cree? Steven Spinger El ratón este 200 euros es una mierda, siempre está fallando Cago en la puta Qué tranquilo parece este bosque ¡Mierda! Mamá, ahora no puedo, estoy en un server multijugador y aquí no es pausa ¡Sí, ya me ha matado, ya me ha matado! Pero, ¿acabáis de ver eso? ¿Habéis visto? Ese tío era hacker Ese, es que no, ese era hacker Mamá, mira, ese cerdo me está mirando ¡Puto campero de mierda! ¡Mate a Manu! ¡Mate a Manu! ¡Soy el puto amo! ¡Pues yo me cago en la foca de tu madre! Maldita ratilla minecraftiana Pues nada güey, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo La verdad que ha sido todo un placer poder grabar con Ángel y con Álvaro Los chicos de videópatas Muchísimas gracias, nosotros nos lo hemos pasado de puta madre Grabando estas frases de Minecraft Muy bien, yo no juego nunca a Minecraft pero a partir de ahora voy a ponerme ahí Como tiene que ser ahí, por supuesto Y qué decir, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like Que ya sabéis que siempre os agradece Y sobre todo, darle mucho amor a Álvaro y Ángel Porque ellos me lo han dado a mí Y en la descripción del vídeo tenéis su canal El canal de videópatas Que son unos grandes, ya os lo digo Que llevan aquí una semanita en Gran Canaria Y he podido pasar mucho rato con ellos Y que son muy grandes, son unas personas geniales Y su canal es maravilloso O sea, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Me voy a poner rojo, tío Si quieren algo más estamos preparando un Minecraft in real life Y ahí lo dejamos Que va a estar muy bien Minecraft en la vida real Toma spoiler, chaval, toma spoiler Y nada, ¿queréis decir algo más sobre el vídeo? Hola mamá Adiós mamá, salgo en YouTube Chau, chau Estaba en Minecraft y me encontré un cubito Un cubito de mi amigo Roberto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!